Cerramos entonces el programa, vamos a saludar, teniendo una nueva charla aquí en Punto Deportivo, a Pablo Lavallén. ¿Qué tal Pablo? Gastón Darío Romero te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gastón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien, acá descansando con la familia. Perfecto, me alegro. A ver, comentame en este descanso que ya estás teniendo un par de meses, ¿qué pudiste ver de fútbol? Sabemos que tu última experiencia fue en Atlético Tucumán. ¿Recibiste algunas ofertas en este tiempo? Sí, sí, hubo algunos acercamientos, bueno, de hecho no se terminaron de consolidar ninguno de ellos y bueno, seguiremos esperando y viendo la mejor opción para tratar de volver a poder dirigir lo más rápido posible. A ver, tu salida de Atlético Tucumán por muchos medios se tomó como sorpresa, pero pudiendo conocerte y escuchando tus palabras, se sabe que vos querías formar parte de un proyecto tal vez y que en Atlético Tucumán no se te iba a poder dar por jugadores que iban a salir, refuerzos que no iban a llegar. ¿Es así esto? ¿Vos ves que después de tu salida se terminó dando tal cual lo imaginabas? Sí, uno el día a día conviviendo se va dando cuenta y charlando muchas veces con los jugadores cuáles son las expectativas de ellos y nosotros como cuerpo técnico veíamos que era muy difícil mantener la base del equipo, que lógicamente muchos jugadores ya tenían dos o tres años en el equipo y querían cambiar de aire, bueno, eso iba a ser una dificultad, se habló de mantener a algunos jugadores, algunos se mantuvieron, pero en la gran mayoría se terminaron yendo y bueno, eso y lógicamente la exigencia era que iba a tener este próximo torneo, ¿no? Porque no habíamos terminado del todo bien en cuanto a puntos el torneo local y lógicamente veíamos que no íbamos a poder fortalecer una base, sino que teníamos que rearmar todo y bueno, en su momento decidimos por ahí dar un paso al costado y terminar un ciclo que para nosotros fue corto como cuerpo técnico, pero por parte de los jugadores fue un proceso que se prolongó por más de dos o tres años en algunos casos y lógicamente era entendible que muchos futbolistas tenían intenciones de continuar en otro lado. ¿Y qué balance sacaste de este paso por Atlético Tucumán? Porque a ver, en San Martín el objetivo claramente para muchos era salir de la zona de abajo y permanecer en la primera edición, lo lograron e inclusive en algún momento te planteaste llevarlo a algún torneo internacional que estuviste cerca y después en Atlético tuviste el privilegio, calculo yo, de dirigirlo justamente en un torneo internacional y pese a que no avanzó a los octavos de final, vaya uno a saber por qué, finalmente ahora está compitiendo en la Copa Sudamericana, inclusive hace poquitos días ganó en Bolivia. Sí, sí, bueno, eso fue un lindo paso para mí como entrenador, la posibilidad de ir atlético, ha sido en mi corta trayectoria como entrenador un paso hacia adelante creo que en mi carrera, por el hecho de afrontar dos competencias, yo lo hacía como entrenador y lógicamente los futbolistas lo hacían muchos por primera vez en su historia y lógicamente en el club, por primera ocasión disputar la Copa Libertadores, así que fue una etapa de aprendizaje, lógicamente más allá de haber quedado afuera de la fase de grupos, de no haber podido llegar a los octavos, creo que fuimos un equipo muy competitivo y que bueno, me sorprendió más de uno y eso nos deja tranquilos con el trabajo que hicieron los jugadores sobre todo. ¿Y ahora cómo lo ves al equipo? Porque cambió creo yo completamente, a ver, la llegada en el ruso Sielinski, se sabe que tienen tal vez dos formas distintas de ver el juego y además lo que vos decías, ¿no? Dentro de todo iban a cambiar algunas cosas en Atlético y bueno, se fue el goleador, se fue Sanpedri. Sí, sí, la verdad que bueno, haciendo un repaso así rápido del recambio, hoy por ejemplo hay otros futbolistas de los que jugaban conmigo como titulares que ya no están, la línea de cuatro completa, Di Plácido, Bianchi, Ganoto, Angelita, Leyes, Álvarez, Sanpedri y Menéndez, que bueno, son ocho futbolistas de once, parece que es mucho, pero bueno, lógicamente se entiende la ambición por ahí de los futbolistas de ante un buen torneo o una buena performance durante más de un par de torneos, tenían la posibilidad de salir, de cambiar de aire, de mucho, de tener experiencia en el exterior, el caso Menéndez y bueno, sí lo vieron y lógicamente es importante para ellos, ahora hay que volver a rearmar el equipo, más allá de los ocho que te nombré que eran titulares o fueron titulares conmigo, o se fueron siete o ocho jugadores más también que por ahí tenían poca participación en el equipo y eso hace que bueno, que tengas que rearmar y contratar dos o trece jugadores en un fútbol argentino que por ahí es muy parejo y a veces rearmarte tan rápido con tanta cantidad de futbolistas se te vuelve un poco dificultoso. Pablo, hace un par de semanas hablaba de tu posible, inclusive en varios medios decían que ya estaba casi cerrada tu llegada a Godoy Cruz, inclusive veíamos imágenes tuyas almorzando con tu familia, o sea, ni siquiera fuiste a Mendoza a cerrar esta posibilidad, inclusive ya el Tomba tiene otro entrenador. Hablábamos de tus propuestas, inclusive te pregunto si tuviste algún llamado o algún acercamiento para dirigir en el exterior, porque tal vez se sabe que te gusta mucho el fútbol mexicano sobre todo, inclusive te he escuchado hablar en varias charlas diciendo que en México como que aprendiste a ver el fútbol, que ya lo habías jugado en River, pero que lo aprendiste a ver, a entender un poquito más. Sí, no, en realidad no tuve, no tuve ningún tipo de propuestas desde el exterior. Lógicamente cuando decidí que el ciclo atlético estaba terminado, por lo bien que se había hecho sobre todo con el tema del torneo internacional, fue solamente pensando en que quería descansar un poquito o quería lógicamente estar más cerca de mi familia. Hoy ha pasado prácticamente un año y medio que estuve en San Juan y en Tucumán y lógicamente uno a veces necesita a la familia a tenerla más cerca y bueno, en su momento se tomó la decisión, pero no sería lógico que me hubiese ido al exterior con un tema familiar de por medio, así que hoy estoy tratando de evaluar las propuestas si llegan y trataré de estar lo más cerca posible de mi casa y de mis hijos. Bueno Pablo, te agradecemos por estos minutos, lamentablemente se nos termina el programa, pero ojalá podamos volver a dialogar con vos próximamente. Un abrazo. Un abrazo, hasta siempre muchachos.